Entonces uno se pone a pensar, ¿realmente no ha cambiado? ¿No puede cambiar? ¿Novoa no quiere que cambie? No sé, Melba no se preocupe, a veces sale, a veces no sale. Mis queridos amigos, un lamentable hecho de sangre, crean lo que yo a este panita, no sé, yo creo que lo conozco de algún lado, o lo conocí, no me acuerdo, pero que es muy triste enterarnos de esta situación que enluta a una familia que nos trae los pelos de punta porque la violencia política ni siquiera es en época de campaña, no sé si él estaba de pronto en miras de una nueva candidatura, a veces sí, yo no sé si esto, y esto deberán aclararnos las autoridades, pero ¿qué autoridades? ¿qué autoridades? Y parece que estamos perdidos. No sabemos si tenemos, si estamos al frente de rencillas políticas, de algún involucramiento o simplemente del contrato de la actividad del sicariato para atentar contra la vida de alguien. O sea, me refiero a que simplemente sin algún problema de fondo, sino porque me caes mal y porque tengo la conexión y porque puedo, pago para que te mate. Lamentablemente, mis queridos amigos, sicarios acabaron con la vida de José Miguel Mendoza, ex candidato a la alcaldía de Porto Viejo. Esto ocurrió el día de hoy, ¿ok? La mañana de hoy, el ex candidato a la alcaldía de Porto Viejo, José Miguel Mendoza, fue asesinado a tiros en la ciudadela municipal, en el norte de la capital Manavita. Esto mientras estaba en su vehículo. Mendoza, de 41 años, fue una figura protagónica de las elecciones seccionales en el 2023, en Manaví, en las cuales quedó, ah, en segundo lugar, mire usted, después de Javier Pincai, del partido Avanza, quien ganó la alcaldía de Porto Viejo. Acuérdense que a Javier Pincai también lo quisieron matar. Javier Pincai se salvó y tuvo un problema porque lo querían destituir, porque no había ido a no sé dónde, no me acuerdo bien el tema. Pero estaba el man herido, pues estaba avaliado, ¿se acuerdan? Y decía el Consejo Nacional Electoral, pero es que como no fue, entonces ya no se puede. Y me dice, oye, aguanta, pues, me estaba recuperando, pues, casi, casi que robocó, pues. Me balearon y estoy recuperándome. Y, bueno, se salvó el tema. Pero lo que pasa en Porto Viejo también está bastante, bastante raro. Bastante raro. Hay mucho, mucha, mucha cosa que viene alrededor de la política. En julio del 2023, José Miguel Mendoza, del movimiento Nueva Gente, denunció a Pincai ante el tribunal contencioso por no asistir. Ah, este, ve, ve, miren cómo es la cosa, yo no sabía, porque a veces uno se pierde. Lo había denunciado precisamente por no asistir injustificadamente al debate, ese fue. Ah, mira tú, él había sido el que lo denunció por el debate, pero no había ido porque estaba avaliado o porque lo querían matar, algo así. Miren, miren, yo no lo sabía, de verdad, de corazón, no lo sabía. O es que de ahí se me vino la cara a conocida. Familiares de Mendoza llegaron a la escena del crimen y reconocieron el cuerpo de su familiar, reportaron fuentes policiales. La policía investiga este crimen que ocurre cuando los altos mandos militares y policiales se trasladaron a Manaví, justamente, dizque, para luchar contra la delincuencia. Justamente, ¿no? El gobierno dijo, tranquilos, vamos a llevar todo el contingente nuestro para que puedan luchar contra la inseguridad. No se preocupen, mis queridos manavitas, vamos a luchar contra la inseguridad. Y miren, miren qué desagradable, qué desagradable sorpresa. Y lo digo porque a mí, sinceramente, y muy particular, me interesa muy poco el partido político. Creo que gente buena, me parece que sostuvo a Villavicencio en su momento. Me interesa muy poco. No sé, no lo conozco. Estoy repudiando un hecho que se atribuye a un ser humano, a una persona, a un papá, a un hermano. No conozco los entretelones porque tampoco la policía da mayor información y dudo mucho de que exista algún tipo de información más profunda. Tal vez nos enteremos luego, pero en este momento, en este momento, con esta información no queda más que rechazar todas estas actividades que vienen dándose en el país, que vienen acabando a personajes políticos. Hace rato que la política ni siquiera fue después de Villavicencio. Antes, ya nos olvidamos de Brigitte, ya nos olvidamos del alcalde de Manta, ya nos olvidamos de muchas otras autoridades. Entonces, hace rato, miren casualmente Manaví, Manaví, mi querida Manaví, por hecho no me dejan ir a Manaví, no me dejan ir a Manaví. Hace rato, mis queridos amigos, que esta situación se ha salido de control y debemos rechazarla, debemos pedir. Pero miren la ironía y miren la bofetada que el crimen organizado le da al gobierno nacional. ¿Por qué les digo la bofetada? Porque supuestamente, y fueron precisamente a Manta, ¿verdad? A supuestamente llevar todo el cuartel y toda la gente para que se luche, porque ese era el objetivo. Y ellos, y el crimen organizado le dice, en tu cara, presidente Novoa, en tu cara. Porque aquí no mandas tú, mandamos nosotros. ¿Ya? Porque que el gobierno nos venga a decir que tiene el control de las cosas es una mentira, una falacia, es una fantasía, una utopía, no existe. Y ese es el mensaje que le dicen al presidente de la república. Y ojo, no es que estamos en contra del presidente. Cuando hay un tema así, dramático, trágico, triste, estamos a favor del gobierno. Lo que reclamamos es que nos hablen con la verdad, que nos digan las cosas de verdad, lo que está pasando. Eso reclamamos. Que nos diga el presidente, presidente, por favor, no puedo, ok, hágase un lado. Porque puede que llegue a ese punto en donde no pueda. Créanlo, amigos, el presidente de la república es un ser humano. Era de, creo que del movimiento de Villavicencio, mi querida María Augusto. El señor fue candidato y quedó en segundo lugar. ¿Ya? Este, ni siquiera es por un tema de rencilla o de odio. No, 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 porque el señor presidente también es un ser humano. Y seguramente, y no lo dudo, al igual que todas las autoridades, deben estar pasando por una situación dura de amenazas. Es real, yo no quiero banalizar. Como ellos sí banalizan este tipo de cosas. El señor Chonillo, que literal es un sobreviviente ya, ya es un mito ahí. ¿Cuántas veces no le ha dicho el tema que pasa en Durán? Y en el gobierno lo desestiman, lo han desestimado. Entonces, no, eso no está bien. Nosotros no vamos a desestimar que posiblemente el presidente tenga muchas amenazas, que sí es cierto. Pero lo que no podemos soportar es que un gobierno, por amenazas, porque ya no puede, porque se siente agobiado, nos quiera a nosotros seguir sumiendo en eso sin tener una respuesta clara. Entonces, vea, no puedo. Discúlpeme, no puedo. Me hago un lado. Hermano, es lo que siempre hablábamos con Lazo. Siete meses, presidente Novoa, son suficientes. No va a cambiar el país, pero son suficientes para al menos ya estar hablando de cimientos y de algún tipo de resultado. Son suficientes. No me vengan a decir que no. No me vengan con el cuento de que no, pobrecito, son solo siete meses. ¿Y qué quieres? ¿Darle chance a un presidente tres años para que recién diga sí? No, lo que no puede hacer en siete meses no lo va a poder hacer en tres años. Y el tema puntual de estos crímenes tiene que ver con el tema de la seguridad, lo que reclamaban los manifestantes. ¿Dónde está el dinero que se ha recaudado del IVA? ¿Dónde está la plata que ya se va a empezar a recaudar de las gasolinas, 600 millones de dólares? ¿Dónde está el dinero? No, perdónenme, son poder. El poder es compre. ¿Dónde están los chalecos? Se compra, se compra. Pa, 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 pa. Se compra herramientas, balas, pistolas, cuarteles, alguna cosa, alguna estrategia, drones. El plan Fénix, completamente una barbaridad. No, o sea, el FMI es que gaste menos plata. Esa es la consigna del FMI. Acá tengo el reporte de vistazo. José Miguel Rodas, José Miguel Mendoza Rodas, ex alcalde de Puerto Viejo, perdón, ex candidato, fue asesinado la mañana de este día martes. El hecho ocurrió a las 9 y 45 cuando el político iba en su vehículo por el sector de la ciudadela municipal. Sin embargo, en un momento fue interceptado por sicarios que le propinaron varios disparos. El cuerpo de la víctima quedó dentro del vehículo, según se evidencia en algunas fotografías y difundidas en redes sociales. Agentes de la policía arribaron al sitio para efectuar las diligencias, lo que siempre, huellas, casquillos, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo, creo que lo único que tengo y creo que es importante mostrarlo, ¿no? Porque no, ustedes saben que nosotros no ponemos más allá de ciertas imágenes, es el vehículo, ¿no? Y ahí se puede ver, mi querida producción, póngalo por favor, póngalo un poquito más grande. Ahí se puede ver cómo queda el vehículo. Este es el vehículo en donde se movilizaba y en donde lamentablemente pues fue interceptado y asesinado el señor José Miguel. ¿Quién era? Era un abogado que se tituló en la Universidad Particular de Especialidades Espíritu Santo. Por lo tanto, poseía un diplomado en estudios de prevención de corrupción por la misma universidad y era un magíster en Derechos Procesal y Litigación Oral por la Universidad Particular San Gregorio. Participó en las pasadas elecciones, ah, perdón, me voy a corregir, voy a corregir esto, en las pasadas elecciones para la alcaldía de la capital Manavita por gente nueva, no gente buena. Por favor, corrijo, porque creo que dije de Villavicencio y me parece que es un movimiento local, es un movimiento local, gente nueva, lista 97. Leí rap, usted sabe que medio tengo como dislepsia, entonces como no es gente buena, gente nueva, ya, lista 97. Quedó en segundo lugar y fue vencido por el actual alcalde Javier Pincai, a quien denunció ante el tribunal por no asistir al debate, ¿no? Que nosotros decíamos y que no prosperó, porque también lo quisieron matar, pues, al alcalde actual. Lamentamos el hecho, pedimos lo que siempre se pide, lamentablemente ese es trillado, pero hay que seguir mencionándolo, celeridad, verdad, investigación y dar con esto y ojalá, ojalá algún rato tengamos un gobierno de verdad que pueda darnos la tranquilidad de que al menos existe un plan. Lo que hizo el presidente de la república con los militares fue nada más que un show que duró menos de un mes. ¿Se acuerdan? Y la gente contenta, feliz, bravo, es eso. No puede sostener eso sin presupuesto. Y mientras tengamos un gobierno que no quiera gastar, no vamos a llegar a ningún lado. Porque todo se hace con plata. Dislexia. Sí, exacto. Gracias. Leí mal. Leí al revés. Así pasa. Ce, exacto. Leí al revés. ¡Vávene! ¡Ah!